¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Bueno, Martín de Michelis decidió darle dos días de descanso al plantel de River. Hoy lunes y mañana martes, pero en River siempre hay novedades, siempre hay noticias. Bueno, de hecho hoy es un día muy pero muy importante porque a la noche, a las 20, será en Paraguay, en Luque, en las afueras de Asunción, el sorteo de la Copa Libertadores de América. Y River, todo el mundo River, lo espera con mucha expectativa. Siempre la Libertadores para River en el último tiempo se ha vuelto el objetivo prioritario del año y más después de las dos que obtuvo con Marcelo Gallardo como técnico en 2015 y en 2018 la histórica de Santiago Bernabéu contra Boca. Y bueno, ya hay muchas especulaciones en la previa respecto de cuáles podrían ser los grupos más sencillos o más complejos que le podrían tocar a River. Rápidamente les digo que el grupo que River no quiere tener en la Libertadores es uno que podría ser con Atlético Mineiro de Brasil, con Die Strongest en la altura de La Paz y con Botafogo, un equipo que el año pasado peleó hasta último momento el Brasileirao. Ese es el grupo que River no querría tener en la Copa Libertadores. En cambio, un grupo que a River no le haría ruido, que no le desagradaría, estaría integrado. O por un equipo paraguayo o por Junior de Barranquilla, por Alianza Lima y por, podría ser por ejemplo, si bien no sería el ideal Cobresal de Chile, por ahí, Nacional de Montevideo, más allá de que es un equipo con mucha tradición histórica, últimamente el fútbol uruguayo no está atravesando el mejor nivel y sería además un partido cercano, un viaje con pocas horas de vuelo. De hecho, en una hora menos ya estamos aquí en Montevideo. Así que esos son los grupos, el más difícil, el más sencillo, que le podrían tocar a River en la Copa Libertadores. Están allí para el sorteo el presidente del club, Jorge Brito, los integrantes de la Secretaría Técnica, Enzo Francescoli y Leonardo Poncio, junto con los dos vicepresidentes, Matías Patañán e Ignacio Villarroel. Así que toda la plana mayor de la comisión directiva de River ya están en Paraguay a la espera del sorteo de esta noche. Veremos qué le depara el sorteo a River para la Copa en la que el... A ver, la final podría ser, lo saben ustedes, en el Monumental. Ya se sabe, ya se sabe que será en Buenos Aires la final de la Copa Libertadores y dentro de ese marco podría llegar a ser en el Estadio Monumental. Después, fuera del tema Copa Libertadores, hay que decir que River llegó a un acuerdo de palabra con Walter Tamer, el representante del chico Franco Mastantuono, llegó a un acuerdo para la renovación del contrato. ¿Cómo es la situación? Mastantuono tiene vínculo con River, tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 y el acuerdo de palabra, se va a firmar el contrato, la renovación entre esta semana y la que viene, el acuerdo de palabra es para extenderlo hasta diciembre de 2026 y para que la cláusula de rescisión del contrato pase a ser la más cara, la más alta de todo el fútbol argentino. 50 millones de euros será la cláusula de rescisión del contrato de Mastantuono y esos 45 millones de euros que se van a transformar en 50 millones de euros cuando falten 10 días para el cierre del libro de pases. River lo termina blindando a su principal jugador de las inferiores, después el Diablito Echeverry, que como ya lo saben está vendido al Manchester City. Y hasta fin de año se va a quedar en River el Diablito, que ayer anotó su primer gol en 13 partidos con la camiseta de la Banda Roja y ya a partir de enero será jugador del equipo que dirige Pep Guardiola. Después, el miércoles River volverá al trabajo ya con la presencia de Agustín Roberto, que se está terminando de recuperar del dengue, dio positivo de dengue, Roberto, y el miércoles se va a sumar a las prácticas y River va a jugar este viernes el amistoso que tiene pendiente, que se vea postergado por la tormenta frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. La idea de Martín de Michelis es ver en acción a los futuristas que vienen teniendo menos rodaje. A ver, seguramente el arquero va a ser Ezequiel Centurión, en la defensa casi con seguridad que van a estar el uruguayo Agustín Santana, que seguramente va a estar también Milton Casco. Habrá que ver quiénes son los centrales, seguramente el uruguayo Sebastián Boseli podría ser uno de los centrales, veremos si se recuperan de sus lesiones Ramiro Funes Mori y David Martínez. En el mediocampo imagino a Palavecino, en la mitad de la cancha, junto probablemente con Matías Craneviter. Manu Lanzini, que ayer estuvo en el banco de los suplentes después de más de 50 días, recuperado del desgarro. Lanzini seguramente va a ser alfilar contra Independiente Rivadavia. Y habrá que ver si en el ataque lo termina convocando al juvenil Ian Subiabre, que es hombre de la reserva, que estuvo en la pretemporada y que jugó algunos partidos en la primera de River, en el arranque del año. Y si puede estar disponible Roberto. Y después, entre Solari, Colidio y Borja, alguno va a aparecer un ratito o algunos de ellos van a estar algunos minutos en cancha seguramente en este partido que se va a jugar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y para el cual siguen en venta las entradas por internet. El partido se va a jugar este viernes a las 20, en la ciudad de Mendoza. Y ese mismo día, pero a las 9 de la noche, es decir, se va a pisar el partido de River con el amistoso que la selección argentina va a jugar en Filadelfia contra El Salvador. Sin la presencia de Messi, que está lesionado, tiene una lesión muscular en el istitutival de la pierna derecha. Y el martes que viene, el martes que viene, Argentina jugará el segundo amistoso en esta fecha FIFA. Será frente a Costa Rica, ya en la ciudad de Los Ángeles. Y el partido va a comenzar a las 23 y 50. Así que bueno, ahí está un poquito lo que se le viene tanto a River como a la selección argentina en el año que va a desembocar en la Copa América. La Copa América va a comenzar para la selección el 20 de junio. 20 de junio con el debut en el estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta contra el ganador de una eliminatoria que tienen que disputar Canadá y Trinidad y Tobago. Antes del arranque de la Copa América, Argentina va a tener dos amistosos en Estados Unidos. Uno frente a Ecuador y el otro contra Guatemala. Será obviamente a modo de banco de pruebas para el arranque de la Copa América y Argentina ya los va a disputar en Estados Unidos. Le va a quedar muy bien eso al cuerpo técnico y al plantel para ya establecerse en ese país a la espera del arranque de la Copa América. Bueno, les pregunto, ¿qué equipo suplente les gustaría ver el viernes en Mendoza frente a Independiente Río Davia en este y de vuelta que solemos hacer aquí en mi canal de YouTube? Los leo a todos. Saludo grande. Gracias por estar. Chau, chau. Nos reencontramos en breve. Gracias. 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 Gracias.